muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en este momento en streaming así que ya saben en la parte de abajo de este vídeo estarán viendo la liga por si quieren venir a estudiar y a ver las ligas manzanas bueno el vídeo chicos del día de hoy básicamente es una información rapidita esto ya lo explicado en otro vídeo que también se lo voy a dejar por ahí en la descripción y básicamente se trata de las islas manzanas yo tienen que tengo dudas de que quiero conseguir por ejemplo la skin de fischer que me interesaría conseguirla tener esta hermosa perdón de un segundo tener esa hermosa skin como lo puede hacer la skin de fischer que probablemente ustedes la estén buscando y la quieran que sea esta de aquí vale como vamos a conseguir este skin chicos bueno fácilmente ay dios aquí está la skin vale ay dios bueno en fin cómo conseguir este skin que están viendo en pantalla chicos fácil ya les mandé un vídeo hace unos días donde específicamente les dije que tienen que conseguir las conchas pero como lo vamos a hacer también le dejé en ese vídeo la información para que usted lo haga bueno fácilmente lo único que usted tiene que hacer es copiar la dirección que está abajo donde dice mapa de genching impact que igual se lo dejé en un vídeo anterior venir aquí simplemente activar el mapa del archipiélago manzana que está arriba ya aplicar los cofres y estas conchitas de aquí vamos a quitar esto aquí para que se vea para que no nos estorben vale y estas son las conchitas que usted tiene que recoger si bien no son todas como pueden ver en la primera y la van a ver una dos tres cuatro como bien no son todas recordemos que el año pasado que hicimos lo de genching impact para bárbara si me acuerdo por ahí también les dejo el vídeo en la parte de abajo van a ir apareciendo poco a poco conforme vayan pasando los días las islas cada dos días que no si no me recuerdo se van a ir estando van a ir saliendo el agua va a ir bajando el nivel del mar con lo cual vamos a tener una expansión más grande de territorio con lo cual también vamos a poder explorar van a salir más cofres van a ser más cosas van a salir más conchitas probablemente las conchitas terminen siendo 24 o 20 aproximadamente como fueron la vez pasada por lo cual pues bueno les dejo este vídeo para que ustedes pues bueno vean cómo conseguirla así que chicos yo soy bien me despido aquí dejándole este pequeño vídeo y espero que les guste y nos vemos en el streaming estoy en vivo en este momento así que si quieren venirse adelante nos vemos vale